puede dar la democracia a quien no la quiere y no basta con desearla hay que conquistarla con trabajo y compromiso buenas tardes tengan todos amigos y amigas gredenses buenas tardes, bienvenidos amigos de Durango el licenciado Bonifacio Herrera un viejo conocido de Vicente Guerrero gran amigo de nuestro municipio de Rueda, gran amiga también aquí de Vicente Guerrero secretaria de Vicente Guerrero gracias Jaime Rivas, bienvenido también, gracias por acompañarme esta tarde gracias a toda mi familia que está por aquí, profesor gracias también a Orlando Herrero, gracias a Mario Silva, bienvenido ingeniero Rómulo, gracias también por estar aquí senador, bienvenido aquí a su casa, Vicente Guerrero gracias dinero también, muchas gracias también quiero saludar muy afectuosamente a un amigo muy entrañable que nos acompaña el día de hoy, que está por allá por atrás que es mi amigo Pepe Maro, regidor de la ciudad de Durango por ahí estaba junto con otro amigo muy querido, Carlos Ruiz muchas gracias por acompañarme y por supuesto, también quiero hoy agradecer, como siempre bajo, a quien si no fuera por su apoyo si no fuera por su comprensión yo no estaría hoy aquí de frente a todos ustedes pidiéndoles su apoyo este próximo 4 de julio, y por supuesto que me refiero a mi esposa Karina y a mi hija Ducha Taña antes que nada quiero agradecer a Dios por permitir llegar hasta aquí y estar de frente a ustedes y enfrentar ese compromiso el compromiso que ya hemos hecho el compromiso del cambio por un Vicente Guerrero próspero y ganador agradezco a mis padres por darme la vida a mi esposa Karina y a mi hija Ducha Taña por estar siempre a mi edad trabajando hombro con hombro saben que los aman y los llevo siempre en mi corazón agradezco por supuesto también a todo mi equipo de campaña que siempre me ha acompañado y no me ha dejado solo